Casi una hora de disparos y explosiones fueron necesarios para controlar un nuevo violento motín en el penal de Cadereyta, cerca de Monterrey, México. Los reos se rebelaron para protestar contra el director del penal a quien acusan de favorecer a los cárteles de los Zetas y del Noreste. Desde temprano, los reclusos tomaron a tres guardias de la prisión como rehenes y causaron incendios, lo que provocó un operativo policial que culminó con el baño de sangre. Ya, ya hablaron, ya, yo lo que quiero saber que me digan, es mi hijo, que me confirmen si es cierto que está muerto. Afuera, familiares de los reos pelearon con la policía. En un momento, los inconformes subieron a las azoteas desde donde colocaron mensajes de protesta e incluso mostraron a dos de los rehenes a los helicópteros que sobrevolaban en un intento por disuadirlos para que se retiraran. Las autoridades justificaron el uso de la fuerza para controlar los desórdenes y aseguraron que dispararon armas de fuego al aire para dispersar a los reos. Confirmo totalmente el control del penal. Hubo un motín ahorita, pero el control es total. Todos los fallecidos son internos del penal. Hasta ahora las autoridades han retomado el control, sin embargo aquí prevalece una tensa calma. En Cadereyta, México, Francisco Cobos, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!